Es amplia la propuesta de carreras del Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado de Corrientes para el próximo año. La carrera que ofrece el Instituto San José, otra de las carreras docentes, es el profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. Es una carrera que tiene una duración de cuatro años, tiene resolución ministerial y habilita a los futuros docentes recibidos en esa carrera a trabajar en el nivel medio y tiene salida laboral bastante, ya que la mayoría de las escuelas cuentan con la orientación bachiller en Economía. Así que la verdad que es una buena propuesta. El Instituto San José es el segundo año que abre la inscripción a esta carrera, así que ya la carrera está en marcha, tenemos alumnos de segundo año ahora y hace que los invitamos a todos los que no se han decidido aún a participar de esta carrera que es buena y es bastante tentadora. Este profesorado que se empezó a implementar desde el año 2012 es un profesorado que permite al egresado trabajar en la educación media enfocado en aquellos espacios que tienen que ver con esta nueva tecnología que es la informática. ¿Cuál es el tema de las pasantías? Tenemos la suerte de que las instituciones del medio nos brindan la posibilidad de que puedan nuestros alumnos hacer estas prácticas y puedan así encontrarse con la realidad que significa el ser docente del nivel medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!